Cantan que yo soy todos los hijos, yo soy el amigo, yo soy el amigo de Guadalajara. ¡Oh, oh, oh, hermano! Gracias familia bonita, mi familia bonita y predilecta de Guadalajara. Tantísimos años de conocernos algunos de ustedes. Hay gente que me dice, ay, en mi casa tiene usted su fanz número uno. Y yo le digo, ¡ah, hombre, es mi abuelito! Está bien que esté comida. Pero qué bueno, qué bueno, señores. Algo importante en la vida. La vida es actitud. Sonríenle a la vida, disfrútenla. Pase lo que pase, porque ese es exactamente el truco que hace la vida, ¿sí? Es cierto. Sigan, por ejemplo, lo que es la teoría del río. A la filosofía del río. El río va, choca con una piedra y le da la vuelta y sigue. ¿Están de acuerdo? Sí. Vivan felices, por Dios. Y una algo para vivir feliz es el humor. Platicar cosas, vivir las cosas, disfrutar las cosas que te pasan a diario. Buscarle el lado bueno a las cosas de la vida. Lo tiene. Yo tengo un librito, por ahí, de editorial, sé el lector que habla de esto. El lado bueno de la vida. Y aquí es donde le buscas, dices, ¿por qué? Hay gente que me dice, oiga, Dios, saca tantas cosas de la vida real, hermano. Yo me casé como muchos de ustedes. Enamorado. Mi mujer era erótica. Ahora es neurótica. Todo se enoja. Por Dios. Ahora, yo no sé cómo cumplen años ustedes, las damas, damitas aquí presentes. Cómo cumplen años. No entiendo cómo. Por Dios, cuando yo me casé con mi mujer, le llevaba seis años. Porque ahorita le llevo veintidós, ¿sí? ¿Voy a acabar siendo su abuelo? Y luego, espérame, te casas. Yo estudié para cirujano dentista, que fue una de mis pasiones en la vida, ser odontólogo. ¿Sí? Y que crees, te casas y te vuelves jardinero. No me imaginas a tu casa a dejar dinero, a dejar dinero, a dejar dinero, a dejar dinero. ¿Cómo dejar dinero, hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se da cuenta como de lo que todo lo que estamos practicando. Es vida real, mi familia. Es vida real. ¿Ve? El que me pasó hace como unos dos o tres meses. Hay una situación en que de pronto estás como recostado, o estás como a punto casi de dormir. Te entras como en un estado de shock, donde sientes así que quieres hablar y no puedes. Y sientes un poco de miedo. Esto es cierto. En México le llaman, se te subió. Señoras y señores, a mí se me subió el muerto hace como tres semanas, pero me agarró un bocabal. No sé qué ya va a hacer. Supuestamente dura 15 segundos la posesión. Me poseyó ahora 10. Cuando sientes que te va entrando un objeto extraño, al alma, al cuerpo, ¿a poco no, muchachos? ¿Alguna vez que les haya entrado esta cosa? ¿A poco no que hasta atrasudas así de... Estaba muerto porque yo lo sentía, y eso, y eso, y eso, y eso, y está muerto. No, señores, acabó matándome. ¿Eh? Esto ya no es vida sin energía. Es vida real. ¿Ves? De dónde le busques, para el tema que vayas. Ahí hay un... Estamos platicando sobre la importancia que tiene sonreírle a la vida. Ahora, pasa lo que pase, es cierto. Que tu problema tiene una solución, qué bueno. Que no la tiene, qué bueno, disfrútalo. Ahora sí que la vida te pone esas piedritas en el camino para que aprendas a brincarlas. Es una escuela, esta vida es una escuela en que hay que ir aprendiendo cosas diferentes. Y entonces, ¿qué pasa, señores? Buscar el lado bueno. El otro día estaba yo viendo anuncios en la televisión. A las señoras, ¿cómo las engañan con tanta cosa? ¿Sí? ¡Señora, piérdate! ¡Pierdate! 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 Tienes tres calles en cinco minutos. Por Dios, y la señora, que lo juro, estoy siempre. Hasta vez sube. ¡Qué malocada! Con la fabulosa faja, Body Elephant. Esta pedra me daría a buscar. Tiene la voz de elefante extra grande. ¡Ay, caro! No las engañen, señoras. De veras. ¿Eh? Los anuncios son los favoritos chiquititititos. Señor, ve, todo lo que anuncian en la tele, no lo crean. De verdad, no lo crean. Porque, oye, oye, esas lugares que venden, no llego yo también a la tienda, le digo, señor, el último abono de la Carreola. Y, como está el niño, le dije, soy yo, güey. ¡Pierre! 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 Bueno, me voy a mojar. ¿Qué quiere decir, familia? Buscarle algo bueno a las cosas. Buscarle la diversión a la vida. Y es válido. Es válido. ¿Por qué? Porque tienes todo el derecho a ser feliz. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Felices! ¡Vívanlo! ¡Disfrútenlo! Cada día, celébrense. De verdad, mi familia, celébrense. Esa es la única forma de conservarte, joven. Celébrate. De nunca pierdas el horizonte. No, hombre, familia, que es por platicar. Cuando yo me casé, como les digo, señores, no. ¿Quieres ser? ¿Quieres pasar un rato así que digas? Pon el video de cuando te casaste al revés. Cuando le quitas el anillo, se lo das al papá y te vas a... ¡Pierre! ¡No! Sí, sí, feliz, hombre. Soñar no cuesta nada. Lo que haces cumplir, hermanos. Sí. Barriga llena el corazón. ¿Qué hacemos? Bueno. ¿Qué quiere decir mi familia? Buscar el lado bueno. El lado bonito de la familia que es importante. Señores, les dije, yo me casé. Yo me busqué una mujer. Pues tú sabes, guapa, porque fea ella y feo yo. Sí. Me busqué una mujer hecha, te lo juro, hecha a mano. Hermosa mi mujer. No sabes, yo no, de veras, me aleso Versace, me aleso la mano. Noventa, sesenta, noventa. Noventa, sesenta, noventa, noventa, sesenta y no cabe. Y se enoja, me echa la culpa. Mira, tantas hijas que tuvieron. ¿Y eso qué? Sí, hombre. Hay un ejercicio para bajar de peso. Es mover la cabeza, no más. ¿Qué? ¿Más comida? ¿Guisar? ¿Cosre? ¿No es? Bajan de peso, ¿eh? Siente que si la realizas, la vida es sencilla, te la complicas tú. Le mandamos tres guisados y la... ¿No quieres? Por Dios. ¿Quién no va a dormir? No, familia. Buscar el lado simpático y bueno de la vida. ¿Eh? Oye, mi mujer. No, no. ¿Se encontró a mi novia? ¿Eh? No sabes. ¿Qué? ¿Qué barbaridad? ¿Qué cuerpazo? Un cuerpo de... No lo sabes. Noventa, sesenta, noventa. La abrazaba, me sentía en la gloria. Por el abrazo, me siento en la glorieta. Cuando era mi novia, se metía a bañar. ¿Me acuerdo? ¿Verdad? Me diáramos recién casados. ¡Y! Aprende que ya se metía a bañar. Aprovechaba y a ver cómo es uno bañoso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.